¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma islandés moderno gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo os traigo una lección sobre la pronunciación básica de las consonantes en el islandés moderno, en base a su posición en las palabras y en su contexto vocálico. Vamos a dejar el contexto consonántico, es decir, los dígrafos, las geminadas, los grupos consonánticos, para otra lección. Esta va a ser más sencilla. En el islandés moderno tenemos las consonantes, sin ser en orden alfabético. H, J, S, V, Z, Z, X, B, D, M, N, R, E, F, L, P, T, K y G. Y actúan de manera un poquito diferente según como las agrupemos. En primer lugar tenemos el grupo consonántico que no cambia ni con contexto vocálico ni con contexto consonántico. Nunca cambian. Y estas son H, H, la J, Y, la S y la Z, S, la V, V, la Thorne, S, y la X, X, aunque a veces hay quien la pronuncia como X. Después tenemos el segundo grupo de consonantes que no cambian con contexto vocálico, pero sí que cambian a menudo con contexto consonántico. Y estas son M, N y R, que no van a cambiar de la pronunciación según el español, va a ser M, N y R. Y luego la B y la P, que las vamos a hacer plosivas y sordas. La B va a ser P y la D va a ser T, normalmente. Y después vamos con el siguiente grupo, el tercero. Voy a moverme un poquito aquí para que lo veáis, que es esta parte. Y tenemos la E, la F, la L, la P y la T. Y éstas tienen un comportamiento un tanto diferente según sea en contexto normal, inicial, final o entre vocales. Y una pequeña excepción aquí para la F. En primer lugar, tenemos que, en contexto normal, todas suenan como normal. La F, Z, Z, la F, F, la L, L, la P, P y la T, T. Pero, en lo inicial, la F no suele aparecer, creo que no aparece, sino que es siempre una Zorn. La P es una P, P, P y la T es una T, T, T. Después tenemos que, en los contextos finales, ETH es ETH, la F es una V, la L se vuelve sorda, G, y la P y la T no cambian. Mientras que, en los contextos intervocálicos, solamente la F cambia de naturaleza o de calidad de sonido, suele ser una V. Por ejemplo, ABA. Y después tenemos la K y la G, que son un poquito más complicadas que el resto, según cuantas vocales nos encontremos, porque ya veis aquí que hay un buen lío. Por lo normal, bueno, en lo general, la K y la G tienen un sonido parecido a una T plosiva, pero velarizada, cuando se encuentran con consonantes, bueno, con vocales frontales. Tenemos, por ejemplo, que la K, al principio de la palabra, es una T, 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 T. No una T, ni una T, sino una T. Y tenemos que es este sonido aspirado, es decir, una K, T, 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 T. Junto a la E, la I y la I larga, y la Y y la Y larga. Si es en otro contexto, por ejemplo, dentro de una palabra, ya se le quita la aspiración. Y si al principio de la palabra estuviera con cualquiera de estas vocales, que serían la O o larga, U u larga, E larga y la A o A larga, pues cambiarían a una K. Pero si estuviera dentro de una palabra, sería K, K. Tranquilo. La G, ya sea al principio de una palabra o dentro de una palabra, más o menos se rige por las mismas reglas. Si estuviera dentro de una palabra, sería K. Si fuera con estas otras vocales, sería una K normal. Y después, tenemos otro grupo de vocales que expandirían estos dos grupos, y sería más o menos lo mismo. La K, al principio, sería una K, con la A, con el diptongo E y con el E griega, y perdería su aspiración dentro de una palabra. Y lo mismo con la G, sería una K, K. En cambio, las dos, con la O, con diéresis, una sería K o K, y la otra sería simplemente K. Todo esto será explicado en la descripción del vídeo para más detalles, y si os ha sido un poquito difícil seguir la lección, lo siento, el móvil estaba comportándose raro, ya no tengo mucho tiempo más para explicar. Y ha sido una lección bastante densa, podía haber sido más complicada. Y en otras lecciones veremos cómo son todas estas consonantes en grupos consonánticos, dígrafos, geminadas, etc. Os recomiendo que activéis los subtítulos, si no lo he dicho ya, y que miréis en la descripción del vídeo para tener una descripción más exacta de cómo se pronuncian todas estas. Además, os daré recursos para que oigáis la pronunciación de algunas vocales, bueno, de algunas consonantes más difíciles, como por ejemplo esta. Y bueno, esto es todo por ahora. Si os ha gustado la lección, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar el canal adelante, id a los grupos de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias. Gracias.